Gracias a eso estoy ayudando a más personas y pues nada, yo creo que el amor al producto se lo transmito a las personas y por consecuencia igual consumo mucho producto igual que yo y pues están teniendo muchos resultados y eso me hace muy feliz. Felicidades a Jessica. No, nada, ya le dije que es realmente una persona que estoy muy orgullosa también de ti, muy orgullosa porque también de pronto tienes ahí sus tropiezos y se levanta y... Pero es cuestión, cuando tú vas a ser un líder, decía Tomás, vas a ser un líder fuerte y vas a cargar a un montón de gente, la vida te está preparando, te está poniendo fuerte, te está poniendo fuerte. Vienen, espérense, vienen cargas más fuertes para ustedes los muchachos, bien, disculpen pero vienen tentaciones de todo tipo de que me voy, no me voy, que si ya el marido se cansó de ti, de ser mi cuñada, pero tampoco voy a dejar a mi marido. No, no lo dejes, ¿no? De eso se trata muchachos, por amor a esas personas, por amor a esos hombres, porque qué carga tienen en sus hombros, ¿no? O sea, nosotros las mujeres muy bonitas, dejamos, podemos no trabajar, pero ellos tienen que ver de dónde sacan para la renta, ver de dónde sacan para... ¿Sí me voy a entender, chicas? O sea, si a veces los ven que, oh, no son cariñosos, que obviamente tienen un montón de biles en su cabeza, tienen un montón de responsabilidades, ¿cómo lo hace cariñoso cuando el hombre está ahí matándose ahí por traer el pan a la casa, no? Y nosotros todavía queríamos, yo antes no entendía eso, nada más quería que, oh, que no eres detallista, no eres cariñoso, ya cuando éramos novios, bla, 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 ¿verdad? Y muchachos, pero la carga que tenía encima de los biles, de la responsabilidad, de la enfermedad, así que muchachas, realmente nos esperan cosas muy buenas, y soy muy orgullosa de Jessy, de Arely, de Adriana, de cada uno de ustedes, ¿no? Y pues yo creo que ya tenemos un poquito de hambre, ¿verdad? Todavía, todavía, todavía. Todo, muchachos, nada, todo el mundo puede calificar a las vacaciones, ¿verdad? Ya me voy, la que esté interesada, pues nos vamos a sentar, con gente, y acuérdense, tenemos la próxima cena en dos meses. ¿Cuál va a ser la calificación? La calificación va a ser los 500, la gente que está nueva, ¿dónde está la gente con el 5%? ¿Yereida? ¿Quién más está? Sí, para que escuche a mi esposo, para que se enamore. ¿Yalmín? Son personas que se registraron. Aquí, yo me registré nueva también. Ok. Las personas que alcanzan tu siguiente descuento, eso es todo. 35% de descuento en dos meses tenemos, vamos a estar de lujo. Miren, les quiero contar un poquito sobre mi patrocinadora, mis patrocinadores, ojalá y estén los dos acá. Pero son personas que ahorita mismo ellos están...